¿Qué te parece Adriana? Al gremio periodístico dijo no hablo con estúpidos. Cinco años de universidad. ¿Cómo habla con Pablo? Me pregunto yo, Adriana. Nah, yo creo que se salió de madre nomás. Como su madre, que el otro día ofeteó a un periodista. No, no, no voy a emitir comentarios, anda en otra. Adriana, constantemente nos han tratado mal, Ricarte Soto denostó nuestro sueldo. Horrible, pero bueno, nada que decir. ¿A ustedes también les ha pasado cuando decían las modelos son tontas, también en una época en que basurearon arco? Toda la vida, eso es toda la vida. ¿Te parece bien que ahora pase con los periodistas? Me pasa, o sea, espantoso. Yo creo que hay que tener respeto por todas las profesiones u oficios. Creo que es muy feo mirar mal a alguien o desnostar un oficio y más una profesión. ¿Crees que sea un poco inconsecuente, siendo que trabajan en televisión y saben que la prensa siempre lo sigue y publican su vida privada? Bueno, por supuesto que sí, pues es inconsecuente, uno tiene que ser agradecido. ¿Cuál es la profesión de Raquelita u oficio? Ay, bueno, ella es estudiante de Derecho, si igual está bien, no está mal, ahora qué feo que desnoste. Es un proyecto de algo en el fondo. Pero por supuesto. Es un proyecto de persona de pronto, ¿no? Sí.